Hola Nación Alba, en este vídeo hablaremos de las noticias importantes que han surgido sobre el mercado de fichajes. Sabemos que las expectativas son altas y que todos queremos ver quién llega para reforzar nuestro equipo. Uno de los nombres que más expectación ha generado y que se ha convertido en la obsesión de este mercado es el de Javier Correa, pero traerlo al Monumental no será tan fácil como pensamos porque en el último momento surgió un gran competidor. Pero antes de contarte la noticia, suscríbete al canal aquí y dale me gusta al vídeo para no perderte las próximas novedades. Como ya todos sabemos, el delantero de estudiantes de la plata Javier Correa es el principal objetivo de Colo Colo en este mercado de fichajes, pero parece que no somos los únicos que seguimos sus pasos. Según diario Olé, Boca Juniors también lo está siguiendo de cerca. Sí, oíste bien. Los Cineices iniciaron negociaciones para garantizar su incorporación. Esto significa que el camino para llevar a Correa al Monumental no será fácil. No solo tendremos que competir con Boca Juniors, sino que también debemos convencer a estudiantes de la plata con una oferta difícil de rechazar. Javier Correa tiene una cláusula de salida de 1,8 millones de dólares, pero Estudiantes está dispuesto a negociar por una cantidad menor. Según Encancha, Colo Colo pretende hacer una oferta inicial de un millón de dólares para fichar al delantero centro argentino, sin embargo, esta cifra aún está lejos de lo que espera Estudiantes. Además, la relación entre ambos clubes no es la mejor. ¿Recuerdas lo que le pasó a Brian Cortés? A principios de año todo parecía indicar que nuestro portero se iría a Estudiantes, pero a última hora decidió renovar contrato con nosotros. Esto dejó la sensación de haber sido utilizado, lo que podría complicar las negociaciones actuales. Con toda esta situación, nuestra misión de ficharlo terminó siendo difícil, pero esperemos que Colo Colo pueda cerrar esta negociación y que Javier Correa llegue al Monumental, porque queremos ver a nuestro equipo fortalecido y listo para superar todos los desafíos que enfrentamos. Frente. ¿Y tú, qué opinas del posible fichaje de Javier Correa y del interés de Boca Juniors por él? ¿Crees que podremos traerlo? Comenta tu opinión abajo ya que es importante para Colo Colo. Y si te gustó este video, suscríbete al canal y presiona el botón me gusta y volveré aquí en cualquier momento con las últimas noticias de Colo Colo para mantenerte actualizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!